Amigos de Primo Perú TV, estamos aquí en Saborea Callao, en el Mall Plaza de Bellavista y estoy en Dulcería, la limeñita, como pueden ver, variedad de postres al gusto de todas las personas Ceñito, ¿qué podemos encontrar en esta oportunidad? Bueno, les ofrecemos con todos los productos naturales, tenemos la mazamorra morada, el arroz con leche, arroz zambito, mazamorra cochinita, el champú de guanábana y la calabacita También tengo el budín de sémola, la crema volteada, la leche asada y los quequitos, corazón Todos son con productos naturales, esta dulcería la organizó mi mamá hace 40 años Tenemos también tiendas en Salón Saez Peña, en la cuadra 7, al lado de la Galería Acuario También lo pueden encontrar en la avenida Salón, la cuadra 6, 014, 04, la avenida Callao, que está en toda la esquina del mercado Saez Peña También tenemos otra tienda en Pando, San Miguel, que es la calle Los Pinos, 473 Ceñito, ahora el público viene acá, mira sus bolsillos y ¿cuánto me puede estar costando un arroz con leche o una mazamorrita morada? 3 soles corazón, al costo del cliente, a partir de 3 soles, todos se pueden probar un poquito Muy bien, entonces el público ya no quiere que estemos conversando aquí y todo lo demás Así que el público quiere imágenes, quiere saber cómo realmente van a estar esos platitos Así que yo me sirvo sola Yo misma soy, mira camarógrafo, envídiame, mazamorra morada A ver, aquí el siguiente Miren ustedes, todo lo que pueden encontrar aquí Uy, en Saborea Callao Acá también Todo, pon hermana, todo, el público quiere saber acá Qué rico Dios mío Acá tengo mi cucharita Ahí está, bien taipa Como sabe que el público se lo va a llevar Ya saben, están todos invitados a la dulcería, a la limeñita Pueden venir aquí a Saborea Callao O en sus diferentes locales que la señorita ya ha mencionado Y así que A ver Todo mío Buenazo, señorito Está rico Tantos años ahí vendiendo en el Callao Ya la gente nos conoce, la gente es chalaca Y bueno, estamos invitados para que todos vengan acá también a A probar nuestros postres naturales, corazoncito Sí, sí, mi amor El de maíz, mi amor Tiene guinda, todo con natural, sí, mi amor Tiene guinda, guindones Acá el champú también tiene guanabita Guanabana, corazón Calentito Recién salidito O sea, aquí no hay nada que está guardado No, nada Acá mismo te lo hacen Acá mismo lo preparan Ahí está el mall Para que todo esté calentito Agarre todo, sale caliente Todo está calentito Yo acá estoy happy Así que ya saben todo el público de Premium Perú TV Señorito, ¿algo más que quiera acotar de repente? Bueno, les invitamos acá en el Mall Plaza para que vengan a la feria gastronómica ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? A la feria gastronómica Saborea Chalaco Ya saben, puede venir todo el público aquí a Saborea Callao Señorito, muchas gracias por su tiempo Está todo delicioso, realmente la estoy amando Ya próximamente voy a estar ahí cayéndolo en sus locales Y ya está el público Miren, les dejo con toda esta relación Para que cuando vengan aquí a Saborea Callao Ya saben que sepan qué escoger Lucería Lali Miñita Amigos de Premium Perú TV Conmigo será hasta la próxima Chau chau Gracias